Buenas noches, estamos aquí en NCB con el partido de copa de octavos de final, ¿no? Rayo Arcadina Iron Founders. Bueno, el partido va a comenzar, las alineaciones ya están hechas. Crazy Alex, Silva, Vago por el Iron y van a ser las fichas rojas, ¿vale? Van a atacar. Robby King es el colegiado del encuentro y en las fichas azules sale, que es el rayo de Arcadina, ¿vale? Va a salir Atoror de titular, Greenpeace y Taltabull de delantero. Muy bien, va a empezar el partido. Atención, Pita, 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 Pita. Robby King. Espera, piensa el saque, saca el Iron Thunder. Crazy Alex, Taltabull despeja, Vago abre para Silva. Silva hace el primer doble, sin mucho peligro para la portería del rayo. Vago abriendo para Crazy Alex, Crazy Alex tocando el Iron Thunder, dominando 0.20 segundos, Crazy Alex tocando. Empieza a tocar el Iron Thunder, mete atrás al rayo. Atención, contragolpe del rayo, Arcadina, Taltabull para Greenpeace. Greenpeace, pase en largo, que no llega a Taltabull. Le duele ya la cadera y lleva 0.37 segundos. Este partido, atención, Taltabull. Va a lucharla con Silva, la lucha, la lucha con Silva. Sale despejado el balón. Atención, Atoror, ten cuidado. Son los primeros segundos. Hay que estar tranquilos, relajados. Parece que el rayo no está tranquilo. Y el Iron está como, vamos, está relajadísimo, ¿no? Crazy Alex, Crazy Alex, dispara. Atoror despeja. Greenpeace intentaba hacerse la... Ah, Silva, atención, ahora el ataque frustrado del rayo otra vez. Muy bien, el Iron Thunder luchando. Contemple, con honor, con gallardía. Ya, Greenpeace pasa para Taltabull, Taltabull, Taltabull. Piensa, dispara y va a gol. Para, sin hacer ostentosidades. Muy bien, muy buena parada de vago. A tiro de Taltabull, atención, entre medias de los dos. El primer gol de Crazy Alex. Sí, sí, se adelanta el Iron Thunder. 1-32. Vaya gol que le han metido. Entre medias de los dos. Madre mía. Madre mía, qué gol. No lo había visto. Bueno, no lo había visto este partido. Estamos en directo, riguroso directo. En NCB. Bueno, Crazy Alex saca el rayo. Vaya saque del rayo. Es para enmarcar, ¿no? Es para enmarcar. Greenpeace, Greenpeace, Greenpeace. ¿Para quién? ¿Para quién? Nadia. Vago, sacando el balón con tranquilidad. Silva, Crazy Alex empieza a tocar el Iron. Pero, Greenpeace, dos contra uno. Greenpeace, ¿qué hace? Se da la espalda a Taltabull y no le pasa. Muy bien, Greenpeace. Muy bien. Crazy Alex abre juego para Silva, Silva, Silva. Se le fue el balón hasta la esquina. Vaya tiro horrible de Silva. Crazy Alex, Crazy Alex luchando en la esquina con Atoror. Atoror la gana al Greenpeace. Eleva el balón un poquito. Silva, Silva, Crazy Alex, Crazy Alex, Crazy Alex. Despeja, Atoror. Vago, vago, vago. Abre banda, Taltabull. Despeja, Taltabull con Silva. Emparejado con Silva. Greenpeace está subiendo demasiado. Eso es el medio del equipo, ¿no? Pues no entiendo nada. Atención, Taltabull. Taltabull, Taltabull. Se la busca, se la busca. Disparada. Se la metió ahí cruzada al palo. Muy bien, Taltabull. Qué bien está jugando Taltabull. Qué buen jugador es. Ya no está ni para el minuto de silencio. Pero bueno, es un jugador durísimo. Y el primer gol. Gol de Taltabull. 2'42. Qué remate ha hecho. Qué remate. Yo creo que ha sido una pedazo de volea. Se le han salido los puntos. Se le han salido los puntos de la rótula y del menisco. Atención, va a sacar el Crazy Alex. Sí, bueno, el Iron Thunder. 1-1. Qué emocionante se pone la copa. Bueno, este resultado es durísimo. Es durísimo. Silva, Silva, Silva. Atención, haciendo pantalla ahí el rayo. Qué está haciendo el rayo que está ahora defendiendo. No entendemos. Si acaba de meter un gol, subid para arriba, ¿no? Taltabull peleando con Silva. Nada, 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 nada. A Toror, a Toror, a Toror. A Toror, sácala. Atención en la esquina, a Toror. Sí, la despeja y vuelve otra vez el ataque del Iron. No se cansan estos hombres de atacar. ¡Atención, a Toror! Saca en última instancia Greenpeace peleando con Crazy Alex. Se le ve más fuerte al Iron Thunder. Sí, sí, sí. Aunque haya metido el rayo, ¿eh? Ojo, que en un contraataque, bueno, otro ataque de estos del rayo y puede sentenciar un poquito lo que viene siendo la eliminatoria. Pero el Iron sigue buscando el segundo gol y está jugando muy bien, muy bien. Silva, Silva abriendo para Crazy Alex. Crazy Alex emparejado con Taltabull. No se va de Taltabull. ¡Vago, vago, vago! ¡Vete! Y el gol. Gol de Crazy Alex en un rebote durísimo. Madre mía. Vaya gol. Vaya segundo gol. Otra vez. ¿Cómo está la defensa del rayo? Que esto es más flojo que la mierda de Pavo, macho. Más blandita que la mierda de Pavo. Atención Greenpeace. Va a sacar para Taltabull. Greenpeace saca. Taltabull controla muy bien. Al palo. Ha tenido el empate Taltabull en sus botas. Yo creo que es el que mejor está jugando en el partido. Taltabull buscaba Greenpeace. Pero no le encuentra. Greenpeace. Devuelve para Atoror. Atoror se equivoca. Atoror se equivoca. Silva solo. Está a punto. ¡Al ataque! Silva. Crazy Alex. Silva, 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 Silva. Crazy Alex. Crazy Alex. ¿Qué va a hacer? Silva, Silva, Silva. Silva retrasa para atrás. Vago. Se evade el balón. El control del balón. Atención. Le pone un compromiso Crazy Alex. Vago. Despeja Taltabull para Greenpeace. Atención Greenpeace. ¿A quién se la pasa Greenpeace? Atoror. Busca a Greenpeace. Greenpeace va a abrir banda. Piensa demasiado. Muy lento. Muy lento. ¡Qué lento, eh! ¡Qué lento! Atoror. Atoror. Atoror se equivoca en el pase. Se la pasa al Iron Thunder. Es socio número 45 del Iron Thunder. Atoror. Atención Silva para Crazy Alex. Vago solo. ¡Para! Muy bien Atoror. ¡Qué salida más! ¡Qué barbaridad! ¿No? ¡Qué salida más durísima! Atención Vago para Silva. Muy bien Atoror ahora. Muy serio Greenpeace. Greenpeace. Yo qué sé. No sé. Se adelanta el balón para ganarle en carrera a Crazy Alex. A lo mejor. Bueno. Taltabull. Taltabull peleando con Crazy Alex. Se va. Taltabull. ¡Qué regate! ¡Qué regate! ¡Qué regate! ¡Silva! ¡Atención al palo! ¡Otra que ha tenido Taltabull! Bueno. ¡Qué joyita! ¡Qué joyita de la corona es este tío! Joyita. Sería candidato para Corina, ¿no? Para Corina. El programa SD4. ¡Atención! Vago. ¡Vago! ¡Vago! Vago Silva. Silva con Atoror. Silva con Atoror. Emparejado con Atoror. Muy bien. Le gana la posición. La tostada, ¿no? Atoror. ¡Atención! ¡Atención! ¡Uf! Taltabull va a despejar. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué belleza de pase a Greenpeace! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador este Taltabull! ¡Atención Greenpeace! ¡Greenpeace Atoror! ¡Atoror! A la esquina. ¡Pelea Taltabull con Silva! ¿Se la va a llevar Taltabull? ¿Se la va a llevar? ¿Se la va a llevar? ¡No! ¡No se la lleva de espeja Crisiales! ¡Atoror! ¡Atoror! ¡Atención! ¿Pero qué? ¿Pero qué hacéis? ¡Ay! ¡El circo! ¡Se abren las puertas del circo! ¡Atención! ¡Atoror! ¡Atoror! ¿Qué ha hecho? ¡Se han abierto las puertas del circo! ¡Estáis todos invitados! ¡Los niños de 1 a 7 años! Pues son... ¡Es gratis! ¿Vale? ¡Pueden ver esto gratis! ¡El resto puede pagar! ¡O bueno! ¡Puertas abiertas! ¡Venga! ¡Puertas abiertas! ¡3-1! ¡Gana a Lyron Sanders! ¡Madre mía! ¡Cómo están los octavos de final! ¡Madre mía! ¡Cómo están los octavos de final! ¡El rayo no está haciendo absolutamente nada! ¡Está muy nervioso! ¡Atención! ¡Talta Bull Greenpeace! ¡Vago! ¡Vago! La primera parte horrible, ¿no? ¡Vaya fallos del... Ha concedido el rayo! ¡Le ha brindado en bandeja los cuartos a Lyron! ¡Está claro! ¡Greenpeace cortaba antes Silva! ¡Talta Bull la pelea! ¡Pero bueno! ¡Se acabó! ¡Se acabó la primera parte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora he repetido! ¡Madre mía! ¡Cómo me cuesta asumir esto! ¡Esto que es durísimo! ¡Es durísimo! ¡Vaya partido! ¡Vaya partido! Bueno... Están los dos equipos. Creo que va a haber un cambio. ¡Talta Bull está ahí dándole a un maquinario a ver qué jugadores saca! Supongo que sacará a retrasiño algo más de chispa alante porque, bueno, Greenpeace está un poquito discreto. Ha tenido ramalazos, un minuto ha jugado bien y, pero bueno, se ha ido, se ha ido del partido. No ha estado muy bien, no ha servido balones a Taltabull y en defensa no ha estado. Y así que, bueno, pues van 3-1, pues a atacar y ya está. Si no han defendido. Bueno, va a empezar la segunda parte. Entonces, efectivamente, sale el retrasiño, como he dicho yo. Muy bien. ¡Atoror, atoror! Retrasiño se queda parado. ¡Joder! Nada más empezar. Es que... Es que como les gusta dejar la fichita parada. ¡Atención! Taltabull peleando con Silva. ¡Sí! Muy bien. Se zafa el rayo por esta vez. Del ataque del Iron Thunder. Crazy Ale solo, Crazy Ale solo. El balón sale rebotado abajo, 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 abajo. Silva pasa para Crazy Ale. Es muy flojita. Atención, ¿qué hace el retrasiño? Bueno, madre mía. ¡Qué espectáculo! Faltan los elefantes aquí. Los elefantes, la cabra, el mono y los domadores de serpientes. ¡Atención, retrasiño! ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Qué circo! ¡Madre mía, qué circo! ¡Atención, Taltabull! ¡Vago, vago, vago, vago! ¡Vago abriendo para Silva! ¡Si la se equivoca, Toror va a abrir! No está bien este portero tampoco. Se le nota poco entrenado. Retrasiño, retrasiño. Pase en largo para Taltabull que ya no puede correr más. Tiene la corva fracturada y el hígado interno obstruido. ¡Atención, Taltabull! ¡Taltabull con Silva! ¡Ay, qué bien la ha sacado de todas formas! ¡Qué bien! ¡Qué gordo está! ¡Pero qué buen jugador es, eh! ¡Qué buen jugador! ¡Atención, retrasiño! No está tampoco. ¿Qué hace retrasiño? ¡Madre mía! ¿Cómo está el rayo? ¿Están para que los encierren a todos? ¡Atención, Silva, vago! El Iron Thunder, pues sigue a lo suyo, ¿no? Tocando, tocando. ¡Vaya equipo! ¡Vaya equipo! Y eso que están solo tres, ¿no? Hoy falta Manachi Grace, falta... ¿Quién es el otro que falta? Bromista y otro. Y Giprak. ¡Taltabull solo, Taltabull solo! ¡Qué buena jugada ha hecho! Individual, Taltabull, muy bien. Eh... Líneas generales. Bueno, está siendo el mejor del partido. ¡Que pase de Taltabull! Con la puntina. Con la puntina de la... ¡A Toror! ¡A Toror ahí! Peleando con Silva. ¡A Toror, a Toror, con Silva! ¡A Toror, con Silva! ¡Qué bien, a Toror! Tiene ramalazos también a Toror de vez en cuando. Porque es un buen portero. Pero es que no está entrenado. No ha entrenado. ¡Atención, Taltabull! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Metiendo peligro al Iron Thunder. Es el único que está metiendo un poquito de... ¡De salsita! ¡De salsita este partido! Porque el rayo en sí no... No, no, no. No funciona. Mira, 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 mira. ¡2.30 al circo! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Qué bien defendido! ¡Muy bien! O sea... Yo supongo que tendrán TS. Tiene speaker. Están ahí hablando. Para decir... ¡Oye, mía, voy! Nada. Ni para ti ni para mí. Para el delantero del Iron. ¡Muy bien! 4-1 ya. 4-1. Y me parece que va a haber cambios. Va a haber cambios ya porque esto está perdido. Esto ya está perdido. Le han hecho... Bueno, un favor al Iron Thunder, ¿no? Era el regalito. Pues en Navidades creo que no regaló nada el rayo Arcadina al Iron Thunder. Y bueno, pues es un equipo que le gusta hacer regalitos. Y bueno, ahí está. Ahí está. En bandeja. 4-1. El Iron Thunder ya, pues, pensando en cuartos de final. A ver quién le toca. Va a sacar el rayo Arcadina para mejorar un poquito más su imagen. Que creo yo que lo tiene complicado. Vago, vago para Cresciales, Cresciales, Cresciales. Rebota para Silva, Silva, Silva. Ha salido Neymar. ¡Ojo! Neymar, Pepe Díaz, Fanta. ¡Atención, Cresciales! Madre mía. Madre mía. El primer disparo que veo que le tiran al medio al portero y se la marca, macho. Gol del Iron Thunder. 5-1. Esto es una desesperación para el aficionado del rayo, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿Cómo está el partido? ¿Qué va a hacer Taltabull? ¿Tiene un revólver a mano o qué? A ver... Neymar. Achaca que tiene un poquito de lag. Muy bien, Neymar. Vale. Están entrando los elefantes. Se suben encima unos de otros. Sí, sí, sí. Ahí el domador. Muy bien. El rayo, muy bien. Circo Princeps patrocina a este equipo. Muy bien. Va a sacar retrasiño para Taltabull. Saca en corto. Retrasiño, retrasiño para Taltabull. Ahora de rojo el rayo Arcadina que no está causando mucho daño al Iron Thunder si no es por su capitán. Que está jugando fenomenal, ¿no? Pero bueno. Si su equipo no puede, él no puede hacer nada, ¿no? No puede tirar ya del carro porque ya ha tirado demasiadas veces del carro en sus otros equipos. Y bueno. Ahí tiene, ¿no? La corba de Metraquilato, ¿no? Atención, Vago. Defendiendo muy bien. Taltabull recupera. Taltabull está muy solo. Retrasiño le ayuda. Atención, puede estar aquí. Puede estar aquí. Retrasiño buscaba la espalda de Vago. Qué mal. Taltabull ahí no ha estado afortunado. No ha tenido suerte divina. Pero bueno. Eso no. Desmerece el partidazo que está haciendo Taltabull. Que bueno. Por lo menos se va a llevar el MVP. MVP. Atención, Taltabull. Ay, qué gol. Ay, qué gol. Madre mía, no lo había visto. 3-47. El 6-1. Madre mía, qué goles. Es que esto, como lo esté viendo alguien... Vale, vale. El Iron Thunder 6-1. Qué bien. Qué bueno. Está muy contento. Es el Iron Thunder. Es un equipo de cuartos de final. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. El Rayo Arcadina no está, no está. Está sin respiración. No sé qué les pasa. Tener 6 jugadores en una plantilla. Y que no tengan un portero que digas. Oye. Tenemos portero. Madre mía. 18 goles en 6 partidos. Lo dice todo. Sabiendo cómo es el capitán del... Bueno, del Rayo Arcadina, ¿no? Que junto a Goku formaron el llamado Bus, ¿no? Las mejores defensas. Los mejores muros. Con Adrober, Farcas. Bueno. Y ahora ver cómo partido tras partido les caen entre 5 y 6 goles. Cuando pierden. Y si no pierden, también los meten a un gol. Es una cosa durísima, la verdad. Vago para Silva. Silva. Silva para Crisiales. Crisiales. Intentaba adelantársela. Ha salido Warrior y Atoror. Bueno, para completar el circo. Ya están los 6. Muy bien el Rayo Arcadina. Bueno, por lo menos van a jugar y se van a divertir. Que es lo importante, ¿no? Atención, Warrior. Ya intentaba sorprender a su propio portero, ¿no? ¿Qué coño? Vamos a ver si... Atención, Warrior. Warrior para el retrasiño. Crisiales. Cruzándola. Se fue fuera. Se fue la esquina. Atención. Están los dos solos. Madre mía. Están los dos delanteros solos. Vaya defensa. Más floja la... Atención. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Venga. Voy a seguir retransmitiendo porque me pongo malísimo. Warrior con Silva. Warrior con Silva emparejado. Crisiales solo. Crisiales. Retrasa para Vago. Cómo está tocando el Iron. Madre mía. Madre mía. Vago para Silva. Silva, Silva, Silva. Piensa demasiado. Retrasiño. Intentaba recuperar. Retrasiño yo no sé. Madre mía. Atoror. Atoror. Y nada. Se equivoca. Vago tres contra... Madre mía. Han estado a punto el Iron Thunder. Qué bien está jugando el Iron Thunder. Cómo se pasan. La pelota. Creo que es un verdadero ejemplo. ¿No? Equipo de segunda división que está muy bien. Está en forma. Silva, Silva, Silva. Solo para Crisiales. Silva, Silva, Silva. Warrior despeja. Retrasiño. Buscaba a Warrior. Pero vamos. Es que no dan ni tres pases. Atención. Muy bien. Warrior ahora. Ahí qué bien. Le ha sorprendido Vago. Vago de todas formas está haciendo un buen partido. Vago está muy bien. Portero adelantado. Que bueno. En teoría para el Rayo les beneficia a un portero así. Pero bueno. Las cosas no han salido como esperaban los de Rayo Arcadina. Y atención. Muchas dudas. Muchas dudas entre los jugadores. Míralo. Míralo. Madre mía. 5.49. Más dudas. Si cabe. Nadie va al palo. No hace cobertura a nadie. Esto es un circo. Esto es el Circo Princeps. Rayo Arcadina. Circo Princeps. Atención. Warrior. Ahora ha tenido. Hay una ocasión. Tampoco la mala suerte. La buena suerte acompaña. ¿Vale? Warrior. Warrior. ¿Qué va a hacer Warrior? Warrior. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Atoror! ¡Atoror! ¡Abre banda para el retrasiño! ¡Silva! ¡Silva! Warrior va a pelear. Puede ser el último... ¡Oportunidad del Rayo Arcadina! ¡Ayy! Ha estado a punto. Buena jugada. Bueno. La primera jugada que hacen. Sin su capitán. ¿No? Sin causar... Causando peligro. ¿Vale? ¡Atoror! 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 Con los dos. Con Crazy Alex se la lleva al final. Ahora se pone a jugar bien a Toror. ¡Madre mía! Estaba frío. Y ahora se pone a jugar bien. ¡Warrior! 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 ¡Pasa a Toror! Estáis solos. Ibai en dos contra uno. Silva muy bien defendido. Atención en la esquina peleando. Sale rebotado el balón. ¡Atoror! ¡Atoror! ¿Qué va a hacer? ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos! ¡No la líes! ¡Anda! Esto es 6-1. 6-1. Se va a acabar el partido. Y sí, finaliza. Finalmente finaliza este partido de octavos de final de la copa. Iron Thunder 6, Rayo Arcadina 1. Me quedo con el capitán del Rayo Arcadina. Me quedo con... Por parte del Iron Thunders, pues me quedo con Silva. Aunque han estado todos al mismo nivel. Han jugado muy bien los tres jugadores del Iron, pero me quedo con Silva. Y nada, desearles mucha suerte al Iron Thunders. Y bueno, nos vemos en la próxima retransmisión. Esto ha sido durísimo. Esto ha sido durísimo. Rayo Arcadina. El Circo Princes. Hasta luego. El Circo Princes.